Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida 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 Rocking the limos out of the wind走 loud Love, love, love of your life Love, love, love of your life Every night, night, day, day Love, love, love of your life Every night, night, day, day Amar tu vida, amor tu vida No es placer más profundo, el sabor de tus besos Amar tu vida, amor tu vida Por favor corazón, sigue soñando despierto Amar tu vida, amor tu vida Amar tu vida, amor tu vida Amar tu vida Amar tu vida, amor tu vida